Bueno, pues yo como mujer les quiero contar lo que pasó en mi vida, desde 15 años que yo me junté con mi marido, pues tres meses, cuatro meses estuvo bien, después empezaron los problemas con mi suegra, con mis cuñadas, con mi marido, yo vendía yo tortillas, yo le ayudaba yo mucho, me gusta trabajar, me gusta lucharle, entonces pues hubo el tiempo de que desgraciadamente llegó hasta a quemarme la cara y fue como me separé de él, estuve sola, me llevé mis dos hijos, yo trabajé, yo luché para ellas, los otros dos no se quisieron ir conmigo, se quedaron con él, ya no les dio escuela, yo me la llevé la otra muchacha, ya más grande, el muchacho también ya más grande, y pues allí vivió conmigo, mis hijas las chiquitas les di escuela, yo las saqué adelante, y luego pues mi hija se juntó con su marido, desgraciadamente, pues fue una vida también igual, que ella murió, y yo al paso del tiempo, no digamos pronto, pero al paso del tiempo, yo tuve mis hijas, mis gemelas, viví feliz con ellas, yo las saqué adelante, sola, como hombre, ahora sí, padre y madre fui yo, para mis hijos, y me siento orgullosa de ver, haber sido una buena madre para ellas, que las saqué adelante, mi hija como murió la que se casó, se me quedó mi muchachita de cinco años, yo la saqué adelante, la mandé a la escuela, le di su secundaria, hasta su prepa, ya no quiso salir, le faltaba un semestre para que saliera, y pues ya no, ya no quiso ir, yo como le dije, ese es tu problema, yo no te estoy diciendo, no te doy, no te compro nada, yo daba yo todo por ella, porque era mi nieta, es mi hija, y pues ella decidió juntarse con un, con un hombre, gracias a Dios, vive feliz, no, gracias a Dios no, para ella, porque no, este, pues no le va mal, está bien con el señor, ya mayor que ella, y pues ahora, últimamente, me busqué otro, otro marido, gracias a Dios, este, con este me va muy bien, y hasta la fecha, estoy bien, gracias a Dios.